Ella siempre pasaba Puro capricho Cada vez que pasaba Mi metejón aumentaba Mi metejón aumentaba No logré decir nada Cuando la vi en la parada Cuando la vi en la parada Supe a qué hora salía Y lo intenté cada día Y lo intenté cada día Pero cuando llegaba El habla me traicionaba El habla me traicionaba Cuando más te preciso Te haces el opa que liso Te haces el opa que liso Decidí finalmente No insistir más oralmente No insistir más oralmente Concentré mis esfuerzos En escribir unos versos En escribir unos versos Era casi un poema No me preguntes el tema No me preguntes el tema Encontrar el momento De darle a aquel esperpento De darle a aquel esperpento Fue difícil tarea Cómo esperar la marea Cómo esperar la marea Y juntando coraje Me tiré al agua de traje Me acerqué Me acerqué hasta su lado Y le dije muy colorado Le dije muy colorado Tengo algo que darte Y tartamudí en una parte Y tartamudí en una parte Lástima que no viste Su cara era el despiste Su cara era el despiste Con arisca manera Me preguntó lo que era Me preguntó lo que era Yo le di la poesía Y le dije si la leía Le dije si la leía Y me fui presuroso Muriéndome de nervioso Muriéndome de nervioso La mañana siguiente Yo estaba tan impaciente Yo estaba tan impaciente Por saber si el destino Me hundía por desatino Me hundía por desatino O si viejo criollo Me daba todo su apoyo Me daba todo su apoyo Cuando fui a la parada Para esperar a mi amada Para esperar a mi amada Vi que como llegaba Inmediatamente paraba Inmediatamente paraba Con su mano de nieve Un ciento cuarenta y nueve Un ciento cuarenta y nueve Yo sentado veía Morirse mi fantasía Morirse mi fantasía Y me dije abombado Vos sos un desubicado Vos sos un desubicado Por creer todavía Por creer en la poesía Por creer en la poesía Por creer en la poesía Gracias por ver el video.